Masami Kurumada, la mente maestra detrás de Saint Seiya, es uno de los mangakas más aclamados dentro de la industria. Su estilo único y fácilmente reconocible le ha dado grandes premios y reconocimiento mundial gracias al aporte que ha realizado a lo que se conoce como mangas shonen. Por eso hoy en Kiltro Virtual revisaremos su biografía. Como siempre, haremos un pequeño repaso por su carrera, deteniéndonos en cada una de sus obras y otros trabajos que haya realizado. Bueno, no hay más que agregar, comencemos con la biografía. Sin más dilación, ¡vamos allá! Masami Kurumada nació el 6 de diciembre de 1953 en Tokio, Japón. Gran parte de su infancia se la vio leyendo mangas y viendo animes, entre los que ha mencionado se encuentran Billy Pack, Astro Boy o Iga no Kagemaru. Sin embargo, rápidamente se aburriría del estilo redondeado e infantil de estas obras y comenzaría a interesarse en los mangas con un estilo más geekiga, o sea, historias más violentas y hasta sexuales. De ahí nacería su pasión por los personajes con grandes valores, desinteresados y honorables. Estando en secundaria, Kurumada comenzaría a crear sus primeros trazos, influenciado por las historias que le gustaban. Sin embargo, nunca se formó como dibujante, creando su propio estilo de manera autodidacta. Cuando estaba en su último año escolar, envió uno de sus trabajos titulado Orewa Anomosumi Nikari Gaaru para participar en la Young Jump de Suecia, pero no obtuvo ningún resultado. Molesto por esto, fue personalmente hasta las oficinas de la editorial para exigir una explicación, donde le dijeron que aún era muy principiante, pero para su suerte salió de allí con un trabajo de asistente para el manga Samurai Yans del maestro Ko Inoue. Gracias a esto, Kurumada comenzó a adentrarse en la industria, adquiriendo nuevas técnicas y puliendo mucho sus dibujos y guiones, entregando muchos trabajos que lamentablemente también eran rechazados. En 1974 con 20 años, Kurumada obtuvo su anhelado debut con un one-shot titulado Suke Banarashi, siendo publicado en la Weekly Shonen Jump número 33 de ese mismo año. A pesar de que no tuvo tan buena recepción, la editorial dio luz verde para una serialización ese mismo año. Suke Banarashi, o Tormenta Delincuente, narra la historia y los problemas que tiene Rei Kojin Yama con una nueva compañera llamada Shizuka Yakoyi, quien procede de una familia multimillonaria. Rei no congenia nada bien con Shizuka debido a la personalidad altanera y elitista que esta tiene, pero con el paso de los episodios sabrá comprender y tolerar. Suke Banarashi finalizó en 1975 con un total de dos volúmenes recopilatorios. En 1975, mientras trabajaba en la última parte de Suke Banarashi, publica otro one-shot en la geca Shonen Jump titulado Mikeneko Rock, el cual cuenta la historia de una estudiante rebelde motokera que lucha contra otros pandilleros. Tras Suke Banarashi, Kurumada tendría un periodo de dos años donde no publicaría nada, debido a que la frustración de su último trabajo lo llevó a nutrirse con más historias de otros autores. Este tiempo de pausa daría sus frutos en 1977 con el manga Rin Kunikakeru, siendo su primer gran éxito. Esta obra nos cuenta la historia de Ryuji y Kiku Takane, dos hermanos cuyo padre era un boxeador profesional y que fallece cuando son niños. Desde allí su vida se vuelve cada vez más difícil, por lo que se mudan hasta Tokio donde Ryu será entrenado por su hermano para volverse boxeador igual que su padre y alcanzar la gloria que él nunca tuvo. Rin Kunikakeru fue publicado en la Weekly Shonen Jump de Suecia finalizando en 1981 con un total de 25 volúmenes recopilatorios. En el año 2000 Kurumada retomaría la historia para una secuela titulado Rin Kunikakeru ni, el cual fue serializado en la Super Jump hasta 2009 contando con un total de 26 volúmenes más. Debido a su éxito, entre 2004 y 2006 se realizó una serie para televisión de dos temporadas de 12 episodios cada una a cargo de Toei Animation. Posteriormente en 2010 y 2011 se realizaron dos sobas continuando con la historia, con un total de 12 episodios más también animados por Toei, teniendo un total de 36 episodios que adaptan diferentes arcos argumentales del manga. Además del anime, la obra también cuenta con varios videojuegos, lanzado el primero en 1998 para la consola Super Nintendo y los otros para máquinas de Pashinko. Mientras trabajaba en Rin Kunikakeru, Kurumada realiza dos one-shot. El primero fue en 1978 titulado Mabudashi Jhingi, el cual fue publicado en la Weekly Shonen Jump y que trata de un adolescente peleador. El segundo, Shirobi Taisho, lo lanzó en 1979 y es una historia de escolares en un club de judo que fue publicado en la Monthly Shonen Jump. Ese mismo 1979 publica Itsuroku Shinwakai, una serie de historias cómicas protagonizadas por él mismo y sus asistentes, la cual fue recopilada en un único tomo. Tras finalizar Rin Kunikakeru, en 1982 comienza a serializar Fuma no Kojiro en la Weekly Shonen Jump. La historia se centra en la lucha entre el clan Fuma y el clan Yasha, donde su protagonista, Kojiro, del clan Fuma, debe evitar que sus enemigos tomen el control de la zona recolectando las 10 espadas legendarias y así finalizar la lucha que inició hace 4.000 años. Fuma no Kojiro finalizó en 1983 con un total de 10 tomos recopilatorios. En 2003 se comenzó a realizar un spin-off secuela bajo el título de Fuma no Kojiro, Yayuan Satsushou, en la revista Champion Red, aunque era dibujado por Yuti Satoshi con guión de Kurumada. A la fecha, el manga cuenta con 3 tomos recopilatorios, pero se encuentran Yatus desde 2006. Entre 1989 y 1992 se produjeron una serie de tres ovas a cargo del estudio Animate Film, contando con 13 episodios y además de una película. En 2007 se lanzó un TV drama live-action que contó con 13 episodios y el año siguiente se realizó un musical con los mismos actores de la serie. En 1983 Kurumada publicó Raimei no Saji, en la Fresh Jump, también de Suecia. Esta obra sigue a Saji, un joven que escapa de la organización que lo crió y entrenó, por lo que comienza a luchar contra los hombres que envían para asesinarlo por su traición. Raimei no Saji fue publicada como 3 One-Shot a lo largo de 5 años, en 1983, 1984 y 1988, siendo recopilados posteriormente en un único tomo. En 1984 Kurumada presentó Otoko Saka, el cual fue serializado nuevamente en la Shuka Shonen Jump. Esta obra trata de Jingi Kikukawa, un chico que durante sus 13 años de vida jamás fue derrotado por nadie. Sin embargo, tras llegar a su nueva escuela, es derrotado por Sho Don Takeshima. Será entonces cuando Jingi se ve obligado a pedir ayuda a Ken Kaoni, un peleador conocido en los alrededores como el hombre del peñasco. Otoko Saka fue cancelado en 1985 contando con 3 tomos recopilatorios. Sin embargo, en 2014, cuando el manga cumplió 30 años de su primera publicación, Kurumada decide retomarlo y hacer una continuación, la cual a la fecha sigue publicándose llevando 7 tomos recopilatorios. Tras la temprana cancelación de Otoko Saka, Kurumada nuevamente entraría en un receso creativo donde estuvo un año completo leyendo sobre mitología griega y constelaciones, los cuales serían la base para su siguiente gran historia y su obra maestra Saint Seiya. Saint Seiya o los Caballeros del Zodíaco como lo conocemos aquí, nos cuenta la historia de Seiya, un joven guerrero que junto a sus camaradas vestirán ostentosas armaduras para proteger a la diosa Atena y luchar contra las fuerzas malignas que azotan el mundo. Saint Seiya fue publicado en la Shonen Jump desde 1986 hasta 1990, contando con un total de 28 volúmenes recopilatorios. A pesar del gran éxito que significó Saint Seiya tanto en Japón como a nivel internacional, fue el mismo Kurumada quien le pidió al editorial terminar cuanto antes con el manga, debido al extremo cansancio por el que pasaba al dibujar cada vez armaduras más complejas. Desde 1986 hasta 1989 se realizó una adaptación anime para televisión de 114 episodios a cargo de Toei Animation, pero debido a que el anime alcanzó la publicación del manga no se adaptó a la totalidad de la historia. Sin embargo, en 2003 se comienza a lanzar una serie de OVAS que continúan con lo que dejó pendiente la serie de televisión, es decir, la Saga de Hades. Esta serie de OVAS finalizaron en 2008 con un total de 31 episodios divididas en tres arcos, Saint Seiya Sanctuary, Saint Seiya Inferno y Saint Seiya Elysian. Paralelamente, mientras se emitía la serie de televisión también se lanzaron cuatro películas originales, Saint Seiya Eris la diosa maligna en 1987, Saint Seiya la batalla de los dioses en 1988, Saint Seiya la leyenda de los jóvenes carmesí también en 1988 y Saint Seiya guerreros de la última guerra sagrada en 1989. En 2004 también se lanza Saint Seiya la saga del cielo obertura, la primera de una tetralogía de películas que continuaban la historia después de la batalla de Hades, pero a pesar de lo bien que le había ido a las OVAS del primer arco de la saga de Hades, la película fue un fracaso en taquilla, por lo que se decide cancelar el proyecto y dejar como no canónica esta continuación. Sin embargo, este fracaso dio paso para que Kurumada retomara las riendas de su historia y en 2006 comienza a publicar en la revista Shonen Champion de la editorial Akita Shoten, Saint Seiya Next Dimension Meio Shingua, contando un nuevo arco argumental pero esta vez de la guerra santa del siglo XVIII. Curiosamente Next Dimension es uno de los pocos mangas que se publican a color y a la fecha cuenta con 13 volúmenes recopilatorios y sigue en publicación. Debido a que Toei tiene los derechos de la franquicia, a lo largo de los años ha sacado muchas series animadas y películas spin-off, las cuales solo nombraré porque este video es de Gurumada y no de Saint Seiya. Entre las series podemos encontrar Saint Seiya de los Kambas, Saint Seiya Omega, Saint Seiya Soul of Gold, Saint Seiya Legend of Sanctuary, Saint Seiya Saint Yashou y la más reciente Knight of the Zodiac. Por otro lado también se han hecho muchos mangas spin-off, upside stories o novelas complementarias que nuevamente solo nombraré, Saint Seiya Episodio 0, Saint Seiya Origin, Saint Seiya Destiny, Saint Paradise, Saint Seiya Episodio G, The Lost Kambas, Saint Seiya Omega, Saint Yashou, Darkwing, Time Odyssey y Rewise of Poseidon. Como mencioné anteriormente, Saint Seiya es un éxito comercial por lo que tiene una gran cantidad de juguetes, figuras, artbooks, videojuegos, juegos de carta, guidebooks, character books y todo tipo de mercadotecnia que te puedas imaginar. Tras casi medio año desde el final de Saint Seiya, Kurumada publica Aoi Tori no Shinwa nuevamente la Shonen Jump, contando una breve historia sobre un par de amigos beisbolistas. Aoi Tori no Shinwa cuenta con solo dos episodios, el primero fue publicado en la Spring Special de 1991 y el segundo en el Winter Special de 1992. Posteriormente fueron recopilados en un único tomo. En 1992, Kurumada comienza otra serialización, Silent Night Shou, publicándolo nuevamente en la Shonen Jump. Esta obra nos cuenta la historia de Shou, un chico de 13 años que descubre que pertenece a los Silent Knights, el rango más bajo de los Shinjin Rui, unos humanos con la capacidad de evolucionar a una forma más poderosa, portando las armaduras Shelters. Silent Night Shou fue cancelado ese mismo año debido a su baja popularidad por su parecido a Saint Seiya, contando con solo dos tomos recopilatorios. Al año siguiente, en 1993, publicaría su primer seinen, Akaneiro no Kase, en la revista Super Jump. Esta obra sigue las aventuras de un samurái en la era Tokugawa. Akaneiro no Kase también fue cancelado y finalizó aquel mismo 1993 con solo un tomo recopilatorio. Luego de este fracaso, Kurumada decide irse de Suecia luego de dos décadas trabajando allí, consiguiendo un contrato en la editorial Kadokawa Shoten. Su primera obra para la editorial fue serializada la Shonen Ace de 1994 y se titula BitX, siendo este su único trabajo sobre robots. BitX cuenta la historia de Tepey, un joven que tras salvar a una muchacha llamada Karen, se convierte en el portador de su armadura slash robot BitX. BitX finalizó en el año 2000 con un total de 16 tomos recopilatorios. En 1996, se realizó una serie animada para televisión de 26 episodios a cargo del estudio TMS Entertainment. Posteriormente, en 1997, se realizó una continuación en formato OVA con 14 episodios más llamada BitX Neo. Debido a su éxito, también contó con videojuegos de Pachinko, una novela ligera, figuras de acción y todo tipo de mercadotecnia. En 1996, mientras trabajaba en BitX, Kurumada publica la shonen gangan de Square Enix Evil Crusher Maya. Maya, un humano que fue criado en el país de los Evils, llega hasta la Tierra como parte de un deseo para luchar contra Emilia, un Evil que está causando el mal. Evil Crusher Maya consta de dos episodios por lo que finalizó ese mismo 1996. Posteriormente, fue recopilado en un único tomo. En 2015, mientras trabajaba en Saint Seiya Next Dimension, publica Aino Jidai, un manga autobiográfico basado en su vida como mangaka contando con solo un tomo recopilatorio. Su último trabajo presentado fue en 2021 para la conmemoración de los 20 años de la revista Champion Red. Se trata de un one-shot titulado Seiya Nikane Wanaru, una historia que transcurre en Nochebuena sobre una lección de vida. El maestro Kurumada es uno de los querions responsables de que nosotros conozcamos la demografía shonen como lo que es hoy en día, estableciendo parámetros y estándares para la actual industria del manga. Por ejemplo, fue un pionero en lo relacionado a técnicas especiales plasmadas en páginas dobles, resaltando el grito del ataque a todo pulmón, con grandes onomatopeyas que cubren de lado a lado. O también es reconocido por implementar el arquetipo del protagonista fiel a sus ideales, que nada lo desvía de su camino y tiene una noble causa protectora. Su forma de dibujar es una mezcla del estilo cómic de Osamu Tezuka y del estilo gekiga de autores como Takao Saito y Sanpei Shirato. Si bien sus diseños no resaltan mucho porque, admitámoslo, todos sus personajes son Seiya pero con otro nombre, es admirable todo lo que influenció en el mundo al integrar la cultura griega y las constelaciones a la historia de Saint Seiya, cuyo borrador inicial era un manga de artes marciales sin nada especial. Por su parte, el anime Saint Seiya es uno de los tres pilares junto a Dragon Ball y Sailor Moon de que nosotros podamos disfrutar el anime hoy en día, ya que abrieron las puertas para que este medio de entretenimiento saliera del país del sol naciente hacia el mundo, llegando incluso a trascender varias generaciones. No por nada cada día se sigue lanzando cientos, que digo cientos, miles de productos de la franquicia, ya sean figuras, mangas o nuevo spin-off animado, y es que el fenómeno Saint Seiya es capaz de juntar pasado, presente y futuro, y propagarse en cualquier medio de entretenimiento ya sea escrito, audible o visual. Bueno amigos, hasta aquí la biografía de Kurumada Sensei. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Cuéntame en los comentarios cuál es tu caballero de oro favorito de toda la franquicia. Ahora en pantalla te dejo otras biografías de mangaka que te pueden gustar. Como siempre les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!